hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a eliminar la cuenta de disney con la información ok disney plus lo que tenemos que hacer es entrar al navegador y vamos a esperar a que abra el navegador bien ahora lo que tenemos que hacer es escribir disney disney plus y vamos a darle un enter una vez acá vamos a dar en iniciar sesión en disney plus vamos a dar un clic ahí y vamos a esperar a que nos abra acá bien aquí vamos a escribir el correo electrónico damos en entrar acá escribimos la contraseña y damos en iniciar sesión una vez hayamos entrado aquí vamos a elegir el perfil el que nosotros tengamos vamos a escribir el código si tienen pin escriben el pin damos enter y entramos a disney ahora lo que vamos a hacer es cancelar la cuenta y eliminarla primero lo que para este cancelar la cuenta tenemos que ir al perfil damos en cuenta y vamos donde dice cancelar donde dice mensual si tenemos mensual o anual ahí no va a aparecer damos donde dice disney mensual damos un clic ahí y ahí vamos a cancelar le va a llegar un correo cuando le den cancelar le va a llegar un correo de eliminación escribe el código y listo se les cancela la cuenta ahora vamos a eliminar ahora vamos a dar volver y vamos a bajar hasta abajo y donde dice eliminar cuenta damos un clic nos va a decir que si queremos cancelar o eliminar y abajo vamos en continuar ahí nos explica algo y luego nos van a enviar un código al correo que tengamos asociado a la cuenta donde debemos continuar nos envía el código lo escribimos y le damos eliminar ok y se eliminar la cuenta donde debemos continuar nos pide el código o nos envía el código al correo y una vez nos llegue el código al correo lo escribimos acá y listo le damos continuar y la cuenta se va a eliminar si les pide algunos datos siguientes se los ponen y listo yo ahora la tengo eliminada por eso no lo hago ok una vez hecho eso ahora lo que vamos a hacer es vamos a iniciar un chat de ayuda para verificar que nuestra cuenta está eliminada y cancelada una vez hayamos eliminado nuestros datos ya la cuenta se van a eliminar la tarjeta y todo lo que tengamos agregado se va a eliminar cuando eliminen la cuenta ellos cuando se venza la suscripción damos donde dice ayuda y esperamos a que cargue ayuda una vez acá el centro ayuda lo que vamos a hacer es iniciar chat en vivo ok acá vamos a dar chat en vivo y se nos va a abrir el chat aquí yo había escribido ya usted lo que les puede escribir hola tengo dudas y quiero eliminar la información y después les va a enviar eso y le dan tengo una pregunta después le van a dar donde dice necesita ayuda y le dan un nombre si donde dice da clic aquí y damos un clic ahí para comunicarnos con un agente de disney para que nos respondan ok vamos a tener que dar un clic ahí esperamos acá vamos a escribir cancelación acá el nombre apellido y correo electrónico y damos en comenzar chat ok les comento tienen que escribir allá donde la primera opción tienen que decir que quieren eliminar información o cancelar la cuenta y ya le va a aparecer así le dan donde dice tengo una pregunta y ya le van a enviar un link no tienen que entrar para poder chatear ok bueno vamos entrando acá así que espere y dice que vamos a chatear con leslie ok vamos a esperar a que me están escribiendo y aquí dice que gracias por contactar que como nos pueden ayudar ok aquí escribimos lo que tenemos que decirle ahí le escribimos que queremos lo que queremos hacer las dudas que tengamos yo quiero eliminar mi método de pago le escribí yo así que bien ahí me está respondiendo esperamos acá nos escribí buenas tardes será todo un gusto para mí poder ayudarle con respecto a la solicitud de eliminación del método de pago después dice antes de proceder a continuar usted dice que si le gustaría dar brindarle un número de teléfono yo le dije que no así que chatearamos por acá entonces después le responden que está bien dice que comprende que no se preocupe continuar a un via chat ok ahora dice que escribíamos el nombre completo y el correo asociado a la cuenta entonces lo que escribimos el nombre y después enviamos el correo y Aquí dice que muchas gracias, que por favor verifiquemos que para verificar la cuenta, que escribamos los últimos cuatro dígitos de la tarjeta con la que tenemos registrados los pagos. Entonces, escribí los últimos cuatro dígitos y los enviamos. Para enviar mensajes hay que dar un Enter. Y que dice muchas gracias, para completar la verificación, que enviamos los dígitos, los enviamos y ahora nos dan la respuesta. Le agradezco mucho por brindar esta información. Ahora esperamos. Yo le dije ok, espero respuesta. Ahí seguro están revisando la cuenta, por eso demoran un poco, pero ahora empieza a responder. Acá dice muy bien, según veo su cuenta ya está cancelada, usted podrá continuar haciendo uso del servicio hasta el 5 de octubre. Que es la fecha que se me vence, pero yo como yo la cancele antes, entonces ya me parece que está cancelada. Ahora vamos a ver si se eliminó. Dejo que el chat pase a como estaba ok, no estoy cortando el video. Dice, también veo que realizó una solicitud para eliminar la cuenta por completo, por lo que el día 6 de octubre la cuenta estará siendo eliminada por completo. Y por lo tanto su información de pago también. Al eliminar la cuenta se ve eliminar la información de pago. Entonces, el día 5 se vence, el 6 eliminan todo. Y le dije que está bien, que muchas gracias y listo. Y después lo que hacen es que le dan una encuesta. Le dan una encuesta a uno para que valore la atención que dan al cliente y listo. Y dice que esto fue todo, un placer poder resolver sus dudas. Habrá algo más en lo que pueda ayudarle. Entonces, escribir sería eso y listo. Y aquí dice que de acuerdo, ha sido un gusto atenderle el día de hoy. Y le dan la encuesta que les digo para que ustedes la respondan. Si quieren la responde, si no, pues dan la X para cancelar. Pues como pueden ver, así verificamos que la cuenta se canceló y también que tenemos una solicitud de eliminación. Apenas se nos vence el mes o el tiempo que tengamos, entonces se va a eliminar la cuenta. Automáticamente el chat se cierra, nos dan la encuesta, la respondemos si queremos y listo. La cuenta está cancelada y eliminada y ahora estamos completamente seguros de que se eliminó. Pues sí amigos, esto ha sido todo. Espero les haya servido como cancelar, eliminar la cuenta y como chatearles para estar seguros de que sí se va a eliminar nuestra cuenta. Espero les haya servido este video. Suscríbanse a mi canal si así fue. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Acuérdense que pueden dejarme sus comentarios en la caja de comentarios y se les agradece mucho. Muchas gracias a todos y espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Chao y nos vemos en un próximo video.